Hola boludos, soy Aleosca Argentinator, y voy a tratar de colgar un vídeo, que me han censurado por copyright. Trata de que algunos cristianos extremistas, son muy racistas y aprovecho a mezclar una canción de Offspring con imágenes acordes con lo que pienso. Lo iré cortando, para explicarlo y a ver si pasa. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!